¡Suscríbete al canal! Creo que hay cosas para analizar importantes de River, más allá que muchos se quedarán obviamente con el 4-1, porque River por tramo jugó muy bien. Vamos a agregarle un plus porque siempre hay un poquito más, siempre queremos ir un poquito más, ya sea de lo que vemos ahora, pero también pensando un poco en lo que viene. Porque creo que River entiende, sabe que estos partidos lo tiene que sacar a flote, lo tiene que ganar, está bien que sea así porque los hace, pero bueno también la mirada está puesta en Copa Libertadores, River se acomodó después de la buena victoria con Fluminense y sueña con la Copa. Entonces, por eso siempre tratamos de analizar no solamente el partido en sí, sino agregarle un poquito más allá con los objetivos que tiene River, con los grandes objetivos que tiene River. Uno marcha tranquilo, claramente, como es el campeonato, River de sacar un buen resultado ante Defensa y Justicia el sábado que se va a estar reanudando el partido, de vuelta se desprende. Y creo que camina, como siempre dijimos, al título, pero después estará la Copa Libertadores. Pero bueno, esto es como siempre el arranque, ahora nos vamos a meter a la profundidad del análisis del partido para lo que viene. Antes de eso, gente, como siempre decimos gracias a ustedes que seguimos creciendo, cada día somos más, estamos muy contentos, la verdad, ustedes claramente lo ven. Así que lo que le pedimos es que mucha gente no está suscrita, de la que ve el video, suscríbanse, gente, es gratis. Es gratis y nos ayudan a seguir creciendo porque miran la gran mayoría de los videos y por ende les gusta el contenido. Así que ayudanos a seguir creciendo desde ese punto de vista. No se olviden, como siempre, del me gusta en el video que es fundamental y también en el comentario. Si pueden, comenten a lo largo del video que nosotros interactuamos con ustedes porque nos gusta este y de vuelta, siempre del lado del respeto. Así que no se olviden de hacer eso. Bueno, vamos a analizar lo que pasó un poquito en el partido, ¿les parece? Lo saca tranquilo River. El partido es un paso más que tenía que dar, es un partido donde River tenía que ganar, donde tenía que reafirmar lo que había hecho con Fluminense. Era un partido como para golpear la mesa y decir de vuelta presente, como para reconfirmar esta levantada futbolística que podía llegar a tener el equipo. Está más que claro. Aparte lo hizo bien. Creo que obviamente hubo ahí bienes durante el partido y que ahora vamos a entrar a la profundidad y vamos a analizar. Pero en definitiva, más allá del resultado, ustedes saben que nosotros analizamos más allá de la chapa final. El 4 a 1 claramente marca algo. Aunque hay a veces que los resultados en lo que es el marcador abultado pueden llegar a engañar. Pero en este caso creo que habla de un equipo donde después termina evidenciando esta diferencia de lo que hablábamos en el comienzo, del presente de uno con el presente del otro. Pero hubo cositas, hubo cositas. Yo creo que para empezar con lo importante y con el elogio que me gusta, porque creo que hay más para elogiar que como para marcar cositas negativas para lo que viene. El elogio yo creo que acá viene para el lado del entrenador. Hoy voy a elogiar a Demichelli porque creo que merece el elogio porque a partir de él, acomodando las fichas, creo que River después terminó ganando muy bien el partido. Que fue el cambio en el entretiempo. Tal vez hasta muchos nos preguntamos en el entretiempo, ¿Solari sale? Porque Solari había hecho el gol y había hecho la asistencia. Entonces era raro sacar un jugador que, bueno, no sé si estaba tocado igual, porque no lo dijeron, si estaba tocado. Pero vamos netamente a lo que fue el funcionamiento, hubiese sido raro tocarlo. Ahora lo vio muy bien, lo leyó muy bien, porque River estaba perdiendo en el primer tiempo el medio campo. River le estaba costando ganar esa segunda pelota donde Banfield todo el tiempo lo llevó a jugar los últimos 25-30 minutos del primer tiempo. Porque era pelota larga, o el delantero en este caso Jiménez la pelee, y ahí automáticamente con los de los costados, con Aleman, ahí un poquito también medio flotando y con los volantes de contención, era como automáticamente presionar para ganar esa segunda pelota, lo hizo en los últimos 30, donde llega el penal, donde llega ese gol que le da la posibilidad de pelear un poquito el encuentro a Banfield. Y ahí River donde no se encontraba, porque Aliendro no estaba cómodo, porque Lacruz no estaba cómodo, porque ni hablar Nacho Fernández no estaba cómodo, Barco no la tocaba, fíjense que Barco, que es tan importante en este River, en esos 30 minutos no la toca, no gravita, porque la pelota le pasaba por arriba, no encontraba su lugar. Y el único que la peleaba un poquito cuando River trataba de salir a Beltrán, que es un partido extraordinario, no solamente por los goles, pero bueno, Beltrán es uno de los jugadores que a mí por lo menos me encanta, aquellos que siguen todo el tiempo mis reacciones, saben que yo tengo una debilidad por Beltrán, para mí hasta por momentos se lo había puesto, no sé, extrañamente como un jugador, que solamente te daba desgaste físico o el aguantado o el presionar o lo que fuese y no te daba gol, ni todo lo contrario. Primero tiene aquello y también le agrega gol, por ende hoy lo convierte en un delantero totalmente completo. Yo ya lo dije, lamentablemente para River se va a terminar yendo a Europa, porque lo va a terminar vendiendo, pero que para River, si es que puede hacer este esfuerzo económico de sostenerlo, le va a venir muy bien para la segunda parte de la Copa Libertadores, el segundo semestre que va a tener River, pero yo creo que Beltrán tiene los días contados en River, no porque él quiera, sino porque las ofertas van a llegar, ya lo contamos, el Mila lo quiere y otros equipos de Europa también muy interesados por él, pero es muy importante para este River, es muy importante para este River. River tiene que ir a buscar un delantero, me canso de decirlo, de sus características. A mí me gustaría, en esto de la opinión, medio parecido, un Copetti, por ejemplo. Copetti tiene las características muy similares a la de Beltrán, tal vez Beltrán tiene un poquito, por no decir mucho, más manejo, ¿no? Pero Copetti es goleador, es insoportable para los defensores, en los 90 minutos está presionando, de igual manera el último tiempo en Racing le agregó un poco más de técnica. Es el delantero justo para suplantar a Beltrán. Pero bueno, volviendo al partido en sí, lo leyó bien el técnico, lo leyó bien el técnico, le faltaba un volante a River, un volante de recuperación. Si bien después Granevita en el segundo tiempo no fue gravitante, no fue que se convirtió en la figura de River en el segundo tiempo, pero acomodó. Porque Nacho ya jugó distinto, los minutos que después estuvo en cancha en el segundo tiempo, hasta que River lo resuelve rápido en el segundo tiempo, pero fíjense cómo lee muy bien la jugada, le gana la espalda a Insúa, que la verdad, hago un paréntesis, yo no entiendo cómo Insúa juega en la primera división. No entiendo cómo Insúa juega en una primera división del fútbol argentino, en un equipo del fútbol argentino, no entiendo. Es un muchacho, todos los goles vinieron por ahí, los errores de Banfield fueron todos por ahí. Eso que Banfield hoy tampoco es un gran equipo, la verdad, hoy carece de buenas individualidades, pero así todo, fíjense que con ganas, con empujes había puesto un poquito en partido, pero Insúa es una cosa... Yo no vi una cosa igual hace mucho tiempo en el fútbol argentino. Miren que en el fútbol argentino hoy en día hay algunos equipos que individualmente les cuesta. Ahora, como Insúa hoy yo creo que lidera aquel podio de jugadores que nos preguntamos por qué llegó a la primera división o, en todo caso, por qué siguen jugando en una primera división, ¿no? Tremendo. Cierro el paréntesis. Leyó muy bien River de ese lugar porque Solari lo aprovecha en el primer tiempo y Nacho después en el segundo pasa exactamente lo mismo. Todos los goles, si lo ven, vinieron por ese sector. Todas las fallas de Banfield vienen por ese sector. También acompañado por el número 6, Mago, que no tuvo una buena jornada, una buena tarde. Pero bueno, lo que pasa es que tiene un 3 así medio complicado, no tiene 4x2. Entonces ya liberó. En la entrada de Craneviter lo acomodó a Liendro, lo acomodó a Nacho, lo acomoda a De La Cruz, principalmente lo acomoda a Barco, que empieza a mejorar el segundo tiempo. Barco el segundo tiempo apareció, tal vez no en su esplendor como en otros partidos, pero apareció, empezó a hacerse más amigo de la pelota, la tocó mucho más, empezó a desequilibrar, por lo menos la tuvo un poquito más. Y ese simple cambio acomodó a River. Y bueno, River lo liquida rápidamente, a los dos minutos del segundo tiempo, y ahí sí, ya se dedicó a manejar el partido. ¿Por qué también lo pondero a esto? Y vi a la parte mala. Les voy a hablar de algunas individualidades, por más que ya de Beltrán lo toqué. Porque en el primer tiempo River, por el once inicial, me hizo acordar mucho a aquellas reacciones que nosotros tenemos, que por más que River gane, si finalizaba el partido, por más que terminaba 2 a 1 en el primer tiempo, pongan el ejemplo de, o la figura, mejor dicho, de que terminaba ahí el partido. River lo ganaba 2 a 1, como fue en el primer tiempo. Yo la reacción la hubiese arrancado distinta a la que la arrancaba hoy. ¿Por qué? Porque hubiese arrancado, otra vez River no vuelve a ser inteligente. Porque River en el primer tiempo volvió a ser aquel, que viene demostrando, que no entiende cómo jugar los partidos con la ventaja. Se vuelve loco. Entra la maraña, entra la locura del rival. Juega el palo por palo, no duerme el partido. Por el momento no entiende que también, el jugar de contra, o el manejar los tiempos, también es una parte del fútbol, y podés ganar, y así también se puede elogiar un equipo que gane de esa manera. No es todo el tiempo, quiero jugar lindo, pongo 20 personas en ataque, lo quiero pasar por arriba al rival desde ese punto de vista. No, hay matices en un partido, hay matices a la hora de jugar. Y River la verdad que no lo viene teniendo, ni siquiera con Fluminense lo tuvo, que fue un buen partido para mí, pero ni siquiera ahí, en el último que le gana en el Monumental. Entonces River, eso tiene por corregir. empezar a leer los partidos, y bajar un poquito, bajar la marcha, ser inteligente. Bueno, en el segundo tiempo lo hizo. Fíjense cómo River después amplía el resultado, y cómo duerme el partido en el segundo tiempo. A partir del 3 a 1. Eso es lo que tendría que haber hecho en el 2 a 0. Y no haberle dado la posibilidad a Banfield, que ya de por sí, por el presente que vive, bueno, fíjense que en el primer tiempo la gente le cantaba a los jugadores, tendría que haber sido lo del segundo tiempo el primero. Entonces le daba la responsabilidad, y era imposible que Banfield te haga un gol, por más en busca que tenga, porque hoy no está pasando un buen momento. Y se viene al segundo, le hace el tercer gol River, y se murió Banfield, se murió. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a ver River para lo que viene. Ahí donde yo hago, se quiere, entre comillas, una pequeña crítica. River tiene que empezar a ser inteligente de cómo jugar los partidos. Ya lo he dicho un montón de veces. Ganar 2 a 0, ganar 1 a 0, o ganar 4 a 1, 5 a 1, son 3 puntos igual. Ganás. Ganás. Que eso es lo importante. Siempre y cuando no sufras, ¿no? Entonces, para no sufrir, esta frase hecha, pero no mejor puesta, cerrar los partidos, 2 a 0, como estaba el primer tiempo, quedaba más para baile, que para que Banfield se ponga en partido, en el segundo gol que hace River, cerrarlo ahí, tag, tag, llevo la pelota para un lado, la llevo para el otro, juego para atrás, la llevo de vuelta para un costado, por ahí cuando el rival se cansa, porque no la encuentra, si le podés le enchufar el tercero, eso es. Inteligencia. No. Hago el 2 a 0 y como la veo fácil, boom, 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 voy, voy. No, 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 porque el tercero va a llegar por decantación. Hoy el tercero, en el primer tiempo, iba a llegar por decantación, si River estaba tranquilo. Entró a la locura de Banfield. Y en la locura de Banfield, se vio más beneficiado Banfield, que el mismo River, que termina, no digo sufriendo el primer tiempo, pero sí lo termina en un escenario que no tendría que haber pasado. Entonces eso es lo que tiene que mejorar River y tiene que tomar como boceto lo que hizo en el segundo tiempo a partir del ingreso de Cranevita. El técnico principalmente, que es el que tiene que bajar la línea. Muchachos, nos ponemos en ventaja. Bajemos, que el segundo gol, el tercero, por la jerarquía que tenemos del medio para adelante, va a llegar. Ese es el mensaje que tiene que bajar el entrenador. Porque eso es lo que es River. Principalmente en el fútbol argentino, que le sobra. Está por encima de la individualidad de la media del fútbol argentino. Por algo es un puntero, hasta teniendo estas cositas. Y lo último, como para cerrar, también en cuestiones individuales, yo creo que, ya lo dije lo del delantero, lo dije lo de Beltrán, yo creo que hay dos jugadores que hoy desentonan en River. Vieron que algunos salen, entran. Hay dos jugadores que desentonan. Yo creo que son los dos jugadores también que se van a ir ahora en el mercado de pases que se abre. Yo creo que a Elías Gómez le cuesta muchísimo jugar con la camiseta de River. Muchísimo. Lo padece. Por el momento lo padece. El primer tiempo, no voy a poner, como dije lo de Insuba, claramente, pero fíjense que todos los problemas de River pasaron por el sector izquierdo. Le costó muchísimo, muchísimo a Elías Gómez. Es un jugador que se va a ir seguramente en el próximo mercado de pases y que la verdad que no ha rendido desde que llegó. No ha rendido, le han dado la chance con continuidad, con varios partidos, ahora entrando en la oportunidad que tiene y no rinde. Y el otro, yo creo que es Herrera también. Herrera, si bien en los últimos partidos es un cachiquito, se acomodó pero igual. Yo no sé si con Herrera, bueno, Elías Gómez no va a ser titular porque cuando se recupere Enzo Díaz, el titular es Enzo Díaz. Y Casco tampoco, yo creo que está desperdiciado en el sector derecho. No sé si siente esa función porque aparte Casco tampoco está en el mejor momento. Yo creo que ahí River, si no va a buscar un 4, lo va a padecer, para la Copa Libertadores. Campeonato no, pero para la Copa Libertadores lo va a padecer. River tiene que buscar no solamente Centralen, se está encargando River de ir a buscar eso en el mercado de pases, sino que un número 4 con urgencia tiene que ir a buscar porque con Herrera no sé y hasta con Casco tampoco sé. Si ahí le va a dar garantías. Que te pueden ocupar el lugar como para decir, bueno, un recambio una vez que me falta alguno, pero para ser el titular, ahí yo pongo mi reparo. Pero bueno gente, lo cierto es que River ganó, River sigue alcanzado en la punta del campeonato, River si le gana Defensa y Justicia el partido que adeuda por lo que ya conocemos el fallecimiento del hincha de River, que lo va a recuperar el día sábado, si gana ese partido saca aún más ventaja y yo creo que a partir de que San Lorenzo se desinfló, el único que le puede pelear el torneo es Talleres, está muy bien y es el único que hoy en día creo que le puede discutir un poquito el campeonato, pero si River sigue en esta levantada, si River sigue por este sendero, como dijimos de hace bastante tiempo ya el campeonato lo tiene en el bolsillo, pero es fútbol argentino y siempre tenemos que hacer la salvedad y algo puede pasar. Gente, gracias, suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten también lo que vieron del partido y lo que estuvimos nosotros hablando también del mismo, que leemos todos e interactuamos con ustedes. Abrazo, mañana, seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!